Está esperando Federico Martini, va a tomar el tiro libre Diego Zavala. Va a venir el tiro libre correspondiente Nacional. Viene el tiro libre, entran varios, Noguera, cruza la pelota. La corre para tomar Zavala, la domina Vivi Zavala por la punta derecha. Quiere escaparlo, marca O'Nil, lo marca también de Silveira. Escapa de los dos, pierde la pelota al medio. ¡Haz y gol! ¡Gol, Noguera! ¡Gol, de Nacional Noguera! Vino el centro, tirado por Nacional. Una pelota bombeada al área. La pelota dio en el poste, no la pudo agarrar Geis. El arquero del conjunto de Feri en el rebote, Noguera, que estaba pescando ahí. El back central, el corpulento, jugador tricolor, decreta los 17 minutos. La apertura del score, Noguera. El back central, gana Nacional por 1-0. Noguera con golpe de cabeza, autor detrás. Una sucesión de hechos raros. Primero Cándido tira un centro, y cuando ve para donde va la pelota se agarra la cabeza como diciendo ¡Qué mal que le pegué! Sin embargo, la pelota pega en el travesaño porque el arquero se pensó que iba afuera. Y se distrajo el arquero de Fénix. Y la pelota vuelve a la cancha, y se encuentra Noguera con un regalito del cielo, cabecea ante la atónita mirada de toda la defensa de Fénix. Apareció el más alto. Noguera, que siempre gana en las pelotas quietas, ahora recibió un regalo, y ahí marca el tanto de apertura, gana el tricolor 1-0. ¡Qué es Juanes, qué es Juan! ¡Ay! Entreveraron los jugadores, Camilo tiró, rebotó la pelota en el Torito Rodríguez, y fue contra el arco tricolor, donde devuelve la pelota violentamente el guardameta, Sergio Roche, para colocar a Zavala, que es el mejor de Nacional hasta el momento. Levantó la pelota Zavala. Zavala para Luca Morales. Tiró al medio para Ramírez. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol de Nacional Ramírez! Juan Ignacio Ramírez. Entró contundente por el medio del área. Fue el remate en centro de Luca Morales. Y la pelota que venía a rastrón, la agarró como venía el centro. Andrés Ramírez, que se lo salió a gritar a la Don Porte, descrestando Ramírez. El segundo gol del partido para Nacional. 20 minutos. Nacional 2. Fénix era un golazo, como para reencontrarse con goles importantes. Juan Ignacio Ramírez. Lo gritó con rabia Ramírez, porque hace rato que estaba necesitando un gol. ¡Qué error de la defensa de Fénix! Espantoso trabajo defensivo de Fénix. Una sucesión repleta de errores que le regala otro gol a Nacional en 2 minutos. Se termina y se soluciona el partido para los tricolores. Dos errores consecutivos de la defensa albivioleta. Aparece Ramírez con rabia. Con bronca le pegó a la pelota. Gana el tricolor 2 a 0. Es que es malo. Perfecto, correcto. Pero le cobró la conciencia, ¿no? Eso seguro, exacto. Bueno, correcto. O sea, buena cosa. Devuelve la pelota otra vez el conjunto de Fénix. Recoge a Ayas, que va a perder la pelota. Arresta a O'Neill. O'Neill pierde también. Vuelve a tomar a Nacional. Ataca por la punta derecha. Juan Ignacio Ramírez, que le cretó un golazo al segundo. Envió para atrás. Lanza la pelota al Torito Rodríguez. Coloca al medio. Corre a tomar Zavala. Pierde la pelota. El jugador Lucas Morales recoge Martínez. Avanza Federico Martínez. Solo Cándido. Va para Cándido. Busca al tercero. Repito, canta que termine el primer tiempo. Nacional procura al tercero. Un remate que viene al medio. Centro. Martínez. Media vuelta. Gran jugada. Penal. 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 Bien cobrado. Penal contra el Colo Ramírez. Cuando daba vuelta en el área, el árbitro del partido, Férez, no tuvo ninguna duda. Y no hay duda tampoco. Es penal. Bien cobrado. Penal a favor de Nacional. Y aquí tiene la oportunidad de convertir el tercer gol que le pareció a nuestro compañero Faría. La primera intuición que me queda es que le toca el pie de apoyo cuando gira Ramírez. Controla de espaldas al arco. Y ningún zaguero de Fénix se le paró atrás como para no dejarlo darse vuelta. Entre tres se dio vuelta Ramírez. Uno le tocó el pie de apoyo. El propio Ramírez agarra pelota como diciendo, bueno, ya que me falta gol, voy a aumentar la cuota de gol de los partidos. Va a colocar la pelota el Colo Ramírez para el penal que va a corresponder al conjunto tricolor. Se va a adelantar el Colo Ramírez para rematar el penal. Ahí está la jugada del penal. A ver, 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 lo está tapando el número 5. Me parece que el 15 toca primero la pelota, eh. Lo está tapando el número 5, mire. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, 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 ay. Cómo se tiran los jugadores, qué peligro. Bueno, pero tiene que llamar el VAR, ¿no? Si tiene alguna duda, tiene que llamar el VAR. Dio el penal el árbitro, va a tomar el Colo Ramírez. Parece que el árbitro dio el penal. Dice al golero, Geis, que se coloque. Cobró el penal el árbitro del partido. Va a colocar la pelota el Colo Ramírez. Le está dando tiempo al VAR para que revise la jugada. Exactamente, está revisando el VAR. Alberto. Sí, a ver. Para mí fue, porque con la rodilla, rodilla y rodilla, le pega el número 15 Richard No. Correcto. Hay tiros penales que el árbitro hasta el momento cobró. Está esperando hace tiempo el árbitro. Veremos si ya cobró el penal. Se va a adelantar el Colo Ramírez para tomar el penal, gana Nacional, por dos goles contra cero. Noguera el primero, el Colo Ramírez el segundo. Se adelanta el Colo Ramírez para tirar el penal. De derecha. Entró, tiró. ¡Ay! 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 El Colo Ramírez, autor del tanto estiro penal. Cuando transcurren 35 minutos y medio, 36 minutos, Nacional gana por tres goles contra cero. Dos del Colo Ramírez, uno convertido por Noguera, el último del penal del Colo Ramírez. Bien el Colo, lo pateó al lado opuesto donde se jugó el arquero, como refianzándose, necesitando la sed de gol del goleador. Apareció en segunda vez en el partido, tres a cero, leja, tejísima distancia, para que Fénix pueda descontar. Participativo el Colo Ramírez, el primer gol, una habilitación de Lucas Morales, y en esta genera el penal, se lo hacen, y él mismo transforma en gol, gana Nacional 3 a 0. El señor, gana Nacional, sí, gana Nacional por tres goles contra cero. El Torito Rodríguez para Montiel, Montiel juega para Luca Morales, 45 minutos y medio, no vi los descuentos. Devuelve la pelota, otra vez el conjunto, tí con los dos minutos, descontó el árbitro del partido, el señor Férez. Devuelve la pelota Nacional, buen arbitraje hoy de Férez. Va pelota por la izquierda para que domine, el jugador por lenta, por lenta, para atrás. Claro está que el partido fue muy fácil para Nacional, el primer tiempo lo terminó 3 a 0, y el partido parece que va a terminar también 3 a 0. Devuelve la pelota Nacional, balón que va para Almeida, domina la pelota Almeida, quiere escapar. Lo marca Camilo Núñez, pierde la pelota Almeida, resta Camilo Núñez, vuelve a tromar la pelota Almeida. Escapó de la marcación de Sosa, logró colocar para Polenta, se paró Polenta, Polenta para colocar al Torito Rodríguez. El Torito Rodríguez por bajo para Monseguro, avanza Monseguro, Monseguro para Zavala. Zavala quiere, hasta acá, lleva, encara, se va, escapó a dos hombres, pero perdió la pelota, quiere entrar con pelota y todo a largo. La tomó Monseguro para Luca Morales, transcurre en 46 y medio, falta medio minuto para que termine el partido. La dominó por la punta, otra vez Zavala, atropela Zavala, Zavala para Monseguro, Monseguro entregó para Ramírez, viene... ¡Ay, gol! Gol, gol de Nacional, Juan Ignacio Ramírez. A veces nada y hoy mucho. Anota el cuarto gol, tricolor, el tercero es un cosete y se lleva la pelota. Juan Ignacio Ramírez, gran pase le cedió Monseguro. La pelota al medio, Juan Ignacio Ramírez que entra. Y cuando sale el guardameta, Gaze del conjunto de Fénix le toca la pelota y la caricia. Este goleador que venía sin goles y que hoy notó tres, Nacional cuatro, Fénix cero, tres de Ramírez, uno de Noguera. Este último convertido en gran forma también por Ramírez. Al que más le sirvió el partido fue el color Ramírez. El que mayor rédito sacó del partido fue Ramírez, que aprovechó la ineficacia defensiva de Fénix, se reencontró con el gol y ahora toma vuelo en la camiseta para hacer el nueve de Nacional. Le pasaron el plumero a Monseguro, que también entró enchufado y lo habilitó a Ramírez para definir. Marca el cuarto, el tercero de su cosecha.